Buenas noches a todos, bienvenidos una semana más al show de Bertín aquí en Canal Sur. Ya os he venido advirtiendo que venía esta noche con nosotros Jesús lindo Ubrique, con lo cual lo pasaremos seguramente fenomenal. Y también va a estar con nosotros Laura Gallego, que ya sabéis que canta como Los Ángeles. Y además, aprovechando que estamos ya en esta semana, que va a ser el Día de Andalucía, le vamos a pedir que nos cante una canción al final preciosa, que a todos nos va a encantar. Vamos a recordar a Rocío Jurado con una de las grandes voces de Andalucía, Laura Gallego. Como una ola, tu amor, tu amor y tu amor y mi vida. Como una ola, tu amor y tu amor. Buenas noches, Laurita, ¿cómo vienes de guapa? Buenas noches, buenas noches, muchas gracias. Paisada, paisada. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. No, bueno, es que Laura y yo nos vemos de vez en cuando por ahí, ¿verdad? De vez en cuando. Sí, desde que empezó, además. Me encanta, desde que empezó. Desde que empezaste aquí, en Canal Sur. Desde que empezó ella, aquí contigo de la mano, estaba yo ya, nomás salí del concurso, y ya me fui contigo corriendo. Eso es. Y como era yo de lista y tan chica, ¿eh? ¿Conocías a Jesulín o no? Hombre, claro, por favor. Él lo ha visto en varias ocasiones. Sí, ¿no? Además somos paisados. Además es que están cerquita de mi pueblo, que es como... Agar, un pueblo maravilloso. ...como la persona por excelencia de... De aquella zona. Fenomenal. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, no, no, vamos a hacer que yo no sé si tú sabías que para Jesús Rocío Jurado fue un antes y un después, o sea, marcó su vida. Sí, bueno, lo he escuchado a veces contar sus historias de sus inicios, y sí que es verdad que siempre menciona eso, pero yo nunca le he cantado. No, bueno, pues propongo un tema. ¿Un tema? Al final vamos a recordar lo más grande. Un tema de Rocío Jurado básico es el clave, ¿no? Pues venga, el clave. Sí, vamos, mismo. Mismo. Lo que tú digas. Un clave, un rojo, rojo clave y un clave. A la orilla de mi boca, cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clave, al verte, cariño mío, es que se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Y se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Que está quemando, que está quemando mi piel. El maestro Ale está preparado para todo, para cualquiera. Bien, maestro, bien. Gracias. Laura, qué barbaridad. Yo te había escuchado poco. He llegado así un poco sin esperarlo, pero... Pero ha llegado. Pero ha llegado. No, no la he escuchado mucho. No, no la he escuchado mucho. No, no la he escuchado como canta. No pasa nada porque a mí me encanta cantar, yo te canto todo. Ah, muy bien. No tengo lo difícil que tiene que ser eso y con la facilidad que lo ha hecho y tiene que ser súper difícil y ese pedazo de voz... Bueno, el que... Sacaste disco, ¿no? La que la tiene, la tiene. ¿Qué disco? He sacado... En 2019. ... varios discos y estoy súper contenta con el último que es Sin Fronteras, que celebra un poco el aniversario. Celebré de los 10 años después de haber ganado el concurso Se llama Copla, que fue de donde salí. Y se llama Sin Fronteras el disco porque he querido un poco demostrarle a la gente que la copla no tiene fronteras y la he mezclado con otro rollo, con música negra, con jazz, con blues y tal. ¡Qué bien! Oye, ¿y un pasadoble taurino? ¿Tú sabes alguno? Claro, yo estoy hoy jurado total, ¿no? Está jurado total y además tenemos a Jesús aquí un pasadoble. Yo voy a aprovechar filo, voy a aprovechar filo. Un pasadoble bonito, ¿eh? Viva el pasadoble que hacía alegrar la tragedia, viva lo español. La bravura se invadía el valor y el templo de esta vieja fiesta. Viva el pasadoble en melodía de colores, cargo de esta tierra. Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo la corría a terminar. Voy dando pinceladas. Escuchad, 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 escuchad. Pinceladitas, muy bonito. Pinceladitas. Pinceladitas que estaban todos aquí. A mí me diste, a mí me diste. A mí estas cosas... Madre, qué espectacular. Fue un paso doble por excelencia de Rocío, que además siempre lo cantaba. A mí me puede el arte. La gente con arte me puede. Me puede. El poder estar delante de una artista de este nivel, guapísima. Una voz estupenda. Y ver cómo lo hace, para mí, es de... Porque claro, al final no es lo mismo estar como un espectador que poderlo tratar y se rompe y estar aquí con nosotros. Eso es mágico. Para mí es muy bonito. Pues ahora viene un temazo que a mí me encantaría que cantara, que para mí es uno de los grandes temas de la jurado, que además me acuerdo siempre mucho de mi padre. Es un tema que es muy bueno para mí, que es ¿Qué no daría yo? ¿Qué no daría yo? Yo creo que es el tema favorito de todo el... ¿Qué dispara el mundo? ¿Qué dispara el tema? Esa es de José Luis Perales. De José Luis Perales. ¿Qué no daría yo? Qué bonita esta canción. Por empezar de nuevo, además a todos nos pone nostálgicos y nos pone con ganas de volver a tiempo mejores. El maestro es muy bueno. El maestro es muy bueno. ¿Qué no daría yo por empezar de nuevo? A pasear en la arena de una playa blanca. Ay, que no, que no, que no daría yo por escuchar de nuevo. Ay, que ve a esta niña que siempre llega tarde a casa. Volar hasta los brazos de mi padre. Ay, recibir, yo recibiré ese brillo en su mirada. Para luego alejarme lentamente a un tabla bailar por sevillana. Que no, que no daría yo por escaparme a un cine de verano donde alguien me diera el primer beso de amor. Que no, que no, que no daría yo por esa tarde. Y yo sentada junto a él en ese parque. Mirando cómo se moría el sol. Y oyendo el suspiro del mar. Y oyendo el suspiro del mar. Y oyendo el suspiro del mar. ¡Qué barbaridad, Laurita, qué barbaridad! ¡Qué fenómeno! Me vengo, me vengo arriba y me pierdo. ¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno! Vale, precioso el piano también. Que me gusta. No veas la llorera... No veas la llorera, ¿vale? Esta con las lágrimas también. No, no, pero ¿qué llorera? Porque muchas veces dice uno, efectivamente... Bueno, primero la letra, ¿no? Que te lleva a tu niñez, a tu... Pero después, ¿cuántas veces uno no se pregunta qué daría yo por empezar de nuevo? ¿Qué no daría yo? ¿Qué no daría yo por empezar de nuevo, no? Es una pregunta que se ha hecho todo el mundo. Yo le pregunto, Jesús, ¿tú no te has preguntado...? Yo no me lo he planteado porque no hubiese... No, yo creo en el destino de cada uno y yo para atrás nunca miro ni para coger impulso. Yo siempre vivo el presente, intento mirar el futuro, pero claro, en estas circunstancias más vale mirar el presente, vivir en el presente y ser educado en el presente. ¿Verdad? Pero lo que sí es verdad es que muchas veces... Mucho mejor. El fondo, ¿no? Cuando tú escuchas la letra, pues... Sí, te hace, ¿verdad? Te hace pupa, te hace pupa. Bueno, tu voz hace pupa. Ese piano hace pupa. Es que, claro... Es que es muy especial. Y acordarse, ¿no? De todas esas cosas. Y además es muy... Hay mucha nostalgia y uno se acuerda de muchas cosas. Yo me acuerdo de muchas cosas. Tú te acabas de acordar también. Entonces, estas te llevan... Que te trae una mezcla de recuerdos de todo tipo, de los amores antiguos, de las familias. A lo mejor a una época que tú la recuerdas con mucho cariño o con mucha tristeza. Por eso estos son... No, son sentimientos encontrados y al fin y al cabo. Pero esto ha sido, como dice Esulín, impresionante. Impresionante. Y además, y además, en primera línea. Nada de aquí ve los toros desde la barrera, no. En primera línea. En primera línea, sí, sí, sí. Vamos allá. Bueno. También, también, también. Mira, voy a venir todas las semanas porque tengo tanto repertorio tan amplio que todo lo que me pidas y lo voy a hacer. Toda la semana. Estaba enterado, ¿no? Bueno, y ahora un tema que tú quieras cantarle a Jesús. Que te apetezca. Sí. Pero ya hemos dejado los segurados. Sí, ya vamos allá porque mira cómo estamos, chiquilla, cómo sigamos. Que te apetezca. Chiquilla, cómo sigamos así. ¿Dónde vamos a terminar? No, los maquillajes hay que amortizarlo. Mira. Vamos. Vamos a ver si hay una cosa. Yo creo que Esulín hizo un temazo. Bueno, pues mira. La gente no es consciente, pero lo que hizo Esulín... Es lo que acaban de decir, es que después de tantos años... 25 años la gente lo sigue cantando, eso no es fácil, ¿eh? Toda forklórica se llama. Toda forklórica se llama. A ver cómo te parece. Toda forklórica. Toda forklórica. No sabía yo que mi canción tocaba tantos palos, por Dios. Lo es, lo es, lo es. Bien, maestro, bien. Si queréis, si queréis. Cantando, aguanto. Toda, toda, toda. Te necesito, toda. Cuánto, eh. Cuánto, eh. Toda. Ay, perdón por haber sido un loco distraído. Es que te necesito tanto como antes. A ver cómo es. Toda, toda, toda. Te necesito, toda. Te necesito, toda, toda. Te necesito, toda. Te necesito, toda, toda. Perdón por haber sido un loco distraído. Perdón por haber sido un loco distraído. Te necesito tanto como antes. No, 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 no. Te necesito tanto como antes. Te necesito, toda, toda. Te necesito, toda. Te necesito, toda, toda. Te necesito, toda. ¡Ole, eh! Bueno, pues de verdad que esto ha sido precioso, muchísimas gracias, venir que despidamos, ven Jesús, ven Laurita. Señores, gracias por acompañarnos una noche más, la verdad es que esta noche ha sido una noche especial. Muchas gracias Jesús por haber venido a acompañarnos, Laura, gracias a todos. ¡Eh, Bertín, Laura, vení para acá! Vení, hombre, vení. Habías prometido, vení para acá, habías prometido tú que Laura iba a cantar una canción que tenía que ver con la semana del Día de Andalucía. ¡Vamos, vamos, ya! ¡Qué canción! ¡Ole! La de las callejas, estrellas y blancas, la que cuando penas se pone a cantar, la de la lamea y la de la lámpara, la de pedir tierra, pedir libertad. La de machado y cámaro, la de el compás por derecho, y la de partir cerpecho, porque sobra corazón. La de levante y poniente, la que se sarta la ley, la de la gente corriente, que tiene sangre de reyes. La que revivía la poesía, en cuanto el día se muere, a su ventana me asomo y su alegría me gire. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere, nadie te va a querer como Andalucía. ¡Papá! 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 La de la mezquita Y la del espeto Y la de la barquita Entre el sol y el mar La de la aceituna Y la de la aceituna La que por febrero Huele a carnaval La que Picasso describió Y con la que el arca pintó Velasquez, Paco y Alberti Carlos Cano y Juan Ramón La surrealista más real Hoy la del amargo salero Elegante sin arreglar Millonaria sin dinero La que revivió la poesía En cuanto el día se muere A su ventana me asomo Y su alegría me quiere Nadie te va a querer como Andalucía te quiere Y es que nadie te va a querer como Andalucía La de la calleja Estrellas y blancas La que cuando pena Se pone a cantar La de la alamea Y la de la alampera La de pedir tierra Pedir libertad La de mallado y camarón La de el compás por derecho Y la de partir serpecio Porque sobra corazón La de levanta y poniente La que se salta la ley La de la gente corriente Que tiene sangre Que tiene sangre de reyes La que revivió la poesía En cuanto el día se muere A su ventana me asomo Y su alegría me quiere Nadie te va a querer como Andalucía te quiere Nadie te va a querer como Andalucía Oh, oh, oh La de la mezquita Y la del espeto Y la de la barquita Entre el sol y el mar La de la aceituna Y la de la aceituna La que por febrero Huele a carnaval La que Picasso describió Y con la que el arca pintó Velázquez, Paco y Alberti Carlos Cano y Juan Ramón La surrealista más real La del amargo salero Elegante sin arreglar Millonaria sin dinero La que revive a la poesía En cuanto el día se muere A su ventana me asomo Y su alegría me quiere Nadie te va a querer como Andalucía te quiere Y es que nadie te va a querer como Andalucía Y su alegría me asomo Ave Maria Certains de las reliefas están en random La del amaz chopher hija me asomo Y su alegría me asomo Addori Y su alegría me asomo